La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policíaco. Prende tu televisión. Nos encontramos en la avenida Jacinto Canet con avenida Mérida 2000, donde se registró un accidente en esta arteria de un vehículo con una motocicleta. Ahora, están aquí elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para poder dictaminar qué es lo que sucedió en esta arteria, que es bastante traficada. Esta motocicleta, al parecer, fue la que sufrió los daños después de registrarse este accidente. Aquí está el vehículo, que también se vio involucrado. Podemos observar cómo quedó el frente de esta camioneta. Al momento de impactarse con otro automóvil, que está resguardado un poco atrás de esta arteria, aquí en la avenida Jacinto Canet con la avenida Mérida 2000. Es una camioneta de varios pasajeros. El frente está prácticamente destrozado. Tiene bastante daños. Señora, ¿usted viajaba aquí, en este? ¿Viajaba usted en este? No, en la moto. No, en la moto. Él viajaba en la moto. ¿Él te impacta? ¿Cómo te impacta? Sí, lo que pasa es que venimos sobre la Canet, es como viene ese coche. Ahí es de cruce, había alto. Y la señora, al ver el alto, se tira a abrir. Yo vengo a ese lado. Entonces, me golpeé atrás, se le fue su defensa, me mando a volar. ¿Ya te checaron? Ya, ya fui seguro, ya estoy seguro. ¿Tienes la más lastimada aquí en tu brazo? Aquí, aquí, el estómago atrás, pato. ¿Y te quiere igual? Sí. ¿Ya llegaron a un acuerdo? No, dice ella que no, que yo lo golpeé. Que yo pasé muy pegado a su coche y le iba a ir a su defensa. ¿Quién es la que manejaba? La señora, la de negra. ¿La que está allá? Sí. ¿No te quiere, no quiere, no quiere. No quiere, como siempre. ¿Y qué dicen los peritos? Va a venir el perito a ver, checarlo, vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes se movieron? ¿Qué hora se movieron? La verdad, como me llevaron a seguro, no sabía decir quién me movió. Él es el automovilista que se vio impactado por esta camioneta. Pero dice que no han llegado a un acuerdo, ya que ambos alegan que iban en sentido correcto. Las placas de esta camioneta ZAL5665. Esto está sucediendo aquí, en la avenida Jacinto Canet, con avenida Mérida 2000. Están a la espera de que lleguen los peritos, ya que no hay un acuerdo por ambas partes. Y será la autoridad la encargada de dictaminar quién tiene la razón, quién circulaba de manera preferencial, quién se atravesó en el camino de la otra persona. Esa persona que estamos viendo en pantalla es la que conducía la camioneta y alega que el motociclista se le metió, por lo que lo impactó. A una velocidad considerable venía, ya que el vehículo quedó seriamente afectado en la parte de adelante. Estas imágenes son de mi compañero David Zip para SN Policiaco, Fátima Ramírez.